En este video tutorial aprenderá a crear el recurso archivo en su aula virtual. Una vez dentro de su aula virtual usted podrá visualizar tres secciones importantes. En la parte central usted encontrará el contenido de su aula, un compendio de recursos y actividades que dan forma al proceso educativo de su clase. En la sección derecha podrá encontrar bloques con información importante como por ejemplo participantes, eventos próximos, actividades por completar y el buzón de opiniones. En la sección izquierda podrá encontrar atajos a secciones clave de su aula como el área personal, al calendario y calificaciones. Como primer paso debemos activar la opción administración. Debemos dar clic en el botón administración, por medio de este botón podremos editar los contenidos del aula. Al darle clic se despliegan varias opciones de las cuales debemos elegir la opción activar edición. Esto nos permite editar los contenidos existentes del aula y crear nuevos recursos y actividades. Al dar clic se puede observar que cada elemento del aula muestra la opción editar. En cada recurso o actividad creada al elegir editar se despliega un menú con varias opciones. Entre ellas tenemos editar ajustes, mover a la derecha, duplicar, mostrar u ocultar. Para editar un recurso o actividad ya existente debe dar clic en la opción editar ajustes. Registro del sílabus. Para registrar el sílabus, en la parte central del contenido del aula virtual, en cada sección inferior derecha del mismo se habilita la opción añadir una actividad o un recurso. Al dar clic se muestra una nueva ventana en la que podemos elegir entre recursos y actividades. Dentro de la ventana de recursos y actividades los más utilizados entre los recursos son archivo, carpeta, página, url. Los más utilizados entre las actividades son cuestionarios, ejercicios turnitin, foros, tareas. Para cargar su sílabo dentro del aula debemos elegir la opción archivo y dar clic en el botón al final de la ventana agregar. Opciones recurso archivo. Como normativa de aulas virtuales sugerimos utilizar como nombre de este nuevo recurso una sola palabra que puede ser sílabo o sílabus. Luego procederemos a cargar el documento a la plataforma, a la caja con líneas entrecortadas donde indica. Puede arrastrar y soltar archivos de aquí para añadirlos. Posteriormente sugerimos en el apartado apariencia elegir la forma de mostrar el documento como incrustar. Para guardar el recurso debemos dar clic en el botón guardar cambios y regresar al curso. Mover un recurso o actividad. Todo elemento nuevo se coloca al final de la selección en la que fue creado. Para ubicarlo en el lugar requerido lo arrastramos hasta el lugar que sea necesario y el recurso archivo denominado sílabo se encuentra disponible para los estudiantes. Suscríbete al canal de la dirección de educación en línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma y no olvides visitar nuestro sitio web en aulasvirtuales.udla.edu.ec y ¡Gracias!